Le gustaba mucho la música, como todos saben, la música ranchera. Es difícil como nieta y familia entenderlo, dejar ir y soltar, pero el amor es más grande. Dan último adiós a Rosita Quintana, figura del cine de oro. La destacada actriz argentina partió a la eternidad el pasado 23 de agosto, dejando en muchos de sus familiares y seguidores un sinsabor que no pudieron dejar de expresar. La también intérprete de música ranchera es recordada por haber participado en múltiples producciones mexicanas y por haber sido galardonada con diversas distinciones por su gran talento e inconfundible belleza. La partida de la Dama de América se llevó a cabo en un velatorio de la Ciudad de México, donde sus más cercanos familiares se reunieron para dedicarle unas sentidas palabras, especialmente su querida nieta. Nicole manifestó el posible sentir de su fallecida abuela manifestando que necesitaba reposo. Llega un punto en que ya estaba cansada tal vez, ya no había mucho por qué luchar. Asimismo, remarcó lo duro y triste que es despedirse de un ser querido, pero que finalmente ese es el curso de la vida. Ella también se merecía descansar y es muy difícil como nieta y familia entenderlo, dejar ir y soltar, pero el amor es más grande. Quien también quiso expresar su conmoción fue su amigo y productor Jorge Lozano, que con mucho afecto se refirió a Quintana como alguien sumamente especial e inigualable. Bellísima por dentro y por fuera, una mujer irrepetible. Y a su vez dijo sentirse muy afligido por su deceso. El dolor que yo puedo sentir como un amigo de ella de tantos años, es el mismo dolor que debe sentir mucha gente en sus hogares que la vieron a través de las películas. Lupita Martínez, asistente personal de la intérprete de Susana, compartió diversos sucesos de la artista en torno a sus relaciones personales y laborales. Detallando que la cantante era una amante de la vida y de la amistad. A ella le gustaba mucho vivir, le gustaba mucho disfrutar, disfrutar de las personas, disfrutar de sus amigos, como en este caso el señor Jorge Lozano. Ella disfrutaba mucho todo eso, a ella le gustaba vivir, le gustaba convivir. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti con amor, el equipo de notas exclusivas.